Finalizó el campeonato nacional senior master de bolo. El principal reto para los experimentados bolicheros fue el aceitado de la bolera suramericana, que es muy exigente. En el bolo hay un factor determinante en cada competencia. No es ni la bola que se utilice, ni aditamentos como guantes o zapatillas los que afectan el rendimiento, sino los patrones de aceitado con los que se prepara la pizza. Como cada día es un aceitado diferente, el aceitado de hoy no nos ha favorecido mucho para las medias. Entonces es muy largo y la bola se va muy recta. Entonces hay que aprender muchísimo. Todavía nos cuesta un poquito de trabajo. El aceitado es complicado, hay que estar muy concentrado, hay que estar enfocado. Es muy importante para los bolicheros aprender a diferenciar y reconocer los patrones de aceitado, ya que inciden y son determinantes en el rendimiento durante cada ronda de competencias. El fin de este cuento es saber leer en cada día, el aceitado, y ese es el cuento por el cual vamos a luchar para cada día tener un mejor desempeño. Aunque los bolicheros senior masters del país tienen toda la experiencia para leer los aceitados jornada tras jornada, la pista de la bolera suramericana de Belén fue un reto difícil de cara a la clasificación a la selección Colombia, que estará en los campeonatos suramericanos y mundiales de la categoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!